Hace más de 30 años, surge un sueño en América, con el propósito de ayudar a nuestra comunidad hispana, más de 30.000 casos resueltos. A pesar de la adversidad, nuestra oficina sigue abierta, brindando nuestros servicios esenciales, defendiendo los derechos de nuestros hermanos inmigrantes, siempre con Dios primero. Porque el lema del abogado Eduardo Soto es Soluciones, no Problemas. Sigue haciendo tu cita al 305-446-8686. 305-446-8686.